Pasean todos los protagonistas de este abierto a 300 varas, ese bonito caballo que había en color morado y blanco Caballo oscuro es el ejemplar de cuadra Reos Este Prieto del mantillo en color azul es el ejemplar de la cuadra RC Este con mantillo en color azul y amarillo es el ejemplar de la cuadra Hermanos Corral Y el ejemplar ataviado en color amarillo Es el ejemplar de la cuadra El Tresno Cuarta uno Rey de Oro Cuarta dos Hermanos Corral Cuarta tres Frens Cuarta cuatro RC Son los instantes para disfrutar de este bonito abierto a 300 varas Entre cuadra RC, cuadra Hermanos Corral Para el Fresno Son instantes, son instantes para ver este bonito abierto Listo damas y caballeros Ponganse listos porque el нужно se ha agarrado kövido Ya no más nos falta el RC No la aguante, falta Otra RC en la puerta Está adentro, está adentro Encerrados de Maxi Caballeros, ponga mucha atención Es el abierto a 300 Bueno, a 10 segundos, listo Esto es ¡Fuelta! ¡Ay, ay, ay, hasta se queda uno mudo De ver esta bonita carrera de pura lumbre ¡Miren nomás! Carreras patrocinadas por Canicerías Gómez Palacio ¡Miren nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡El RC se lleva Este bonito abierto de la tarde Con los buenos chicos ¡Vamos a ver la canción de la calle! 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 ¡Suscríbete!